Hola, ¿cómo están? Yo soy Olivia Luna, soy locutora, melómana, rockera y un poco loca. Y bueno, los quiero invitar a que sigan al pendiente de este documental, El Rock Hecho en México. De verdad, yo ya estoy esperando que salga porque creo que hay cosas bien interesantes que podemos aprender de las bandas, de mis compañeros periodistas, de gente que está involucrada en todo este mundo, que es muchísima gente y que con el paso del tiempo, pues que hemos visto crecer toda esta escena musical o que la hemos visto, a lo mejor, de crecer, sino ir para arriba, ir para abajo, que ha pasado por momentos difíciles, que ha pasado por momentos grandes, pero que de alguna forma se ha mantenido, se conserva, gracias, creo yo, mucho al público, porque hay un público fiel, hay un público siempre sediento de música, de toquines, de conciertos, de nueva música. Entonces, ese maravilloso público al cual yo también creo que me debo, pues bueno, es al que yo creo que por el cual también se está haciendo este trabajo, porque para ustedes y para todos los que pues amamos este rock and roll, pues está hecho este material. Así que espero que pronto esté ya para que lo podamos ver, me da muchísimo gusto formar parte también un poquito en lo que yo pueda aportar a este documental, así que espérenlo. Yo soy Olivia Luna y los invito también pues a que me sigan por ahí a través de redes sociales en olivialuna.mx, van a poder encontrar toda mi información. Muchísimas gracias.